Para el Chato Prada, un himno para el Chato muy merecido, el sabio de las cámaras. Chato, Chato Prada, Chato, genio de las cámaras, siempre produciendo un gran producto. Siempre atrás de las consolas, inventando fantasías, apostando al amor y a la familia. Chato, Chato Prada, Chato, sabio de las cámaras, Chato, Chato Prada, Chato, sabio de las cámaras, Chato Prada.